Cada año el Ministerio de Cultura convoca las becas de creación e investigación en categorías como narrativas culturales de los grupos de interés. En la convocatoria de este año uno de los trabajos ganadores es el libro Homosexuales y Travestis, Memorias de Guayaquil, escrito por el periodista Elkin Naranjo y el historiador Walter Bustamante. Reconstruir las historias no desde la voz del periodista ni desde la voz oficialista, sino de cómo sería esa historia contada por su propio protagonista, que obviamente le da otros matices diferentes porque no es una historia censuradora ni una historia moralista, sino una historia como es las historias, con personas que sufren, viven, cometen errores, cometen delitos. El libro compende a 20 historias que retractan la cotidianidad y sucesos en los que estuvieron involucrados homosexuales y travestis habitantes del sector de Guayaquil en la década de 1950. Partió de una investigación histórica y periodística para luego convertirse en un ejercicio literario. Los recursos económicos otorgados por la beca de creación del Ministerio de Cultura serán destinados a la publicación del libro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!